Y vale la pena recordar que tan solo Mauricio Funes tuvo 351 millones de dólares en partida secreta, Elías Antonio Saca 301 millones de dólares, Francisco Flores 145 millones, en inversión pública van más de 1700 millones de dólares. Y la gente nos pregunta, diputado, mire, yo sé que han construido esta calle, yo sé que están haciendo esto en tales lugares, y a veces nos preguntan, mire, ¿y cuándo van a venir acá? Vamos a llegar, amigos. Pero ha sido tanto el abandono que ha tenido nuestro país en infraestructura pública por más de 30 años. Porque creo que es importante que la gente sepa que ahora desde el Ministerio de Hacienda se están cuidando los recursos públicos. Al final ustedes constitucionalmente tienen el mandato de administrar las finanzas públicas, no es la Asamblea Legislativa la que tiene que decidir la forma o cuáles proyectos se deberían desarrollar en ese sentido, porque para eso existe un plan de gobierno también. Hola, bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que siempre llegan a ver mis videos y también muchas gracias a todas esas personas que me ayudan dejando un like, compartiéndolo también, suscribiéndose y activándose la campanita, porque de esa manera me ayudan a llegar a muchas personas. Gracias por ese like, de verdad, se agradece bastante. Bueno, lo prometido es deuda. Les había dicho que lejos de estar trayendo solo versus en este canal, iba a empezar a subir mostrando cómo trabajan los diputados en las comisiones. Si no han visto los últimos videos, vayan y chequeen los que estaban muy buenos para que se enteren un poco sobre lo que es el presupuesto de la nación. En esa misma comisión me gustaría poner a William Soriano y a la diputada Alexia para que vean cómo ellos explican cómo era antes y cómo es hoy las diferencias que tiene el gobierno, que es muy transparente. Y pues aquí se los traigo. Vamos a empezar con William Soriano y después nos vamos con Alexia Rivas, que eso fue lo más importante también, cómo Alexia Rivas se dirigió hacia en esta comisión. Vamos por el video. Por favor, deja tu like, ponte cómodo y veamos qué dice el diputado Soriano. Revisando los presupuestos anteriores, hemos visto que algo ha cambiado notablemente y es una asignación presupuestaria llamada Gastos Reservados, mejor conocida como la Partida Secreta. ¿Verdad? Que eran los fondos que se dedicaban o que se recetaban los presidentes de aquel tiempo para hacer lo que ellos quisieran. Operaciones estéticas a sus amantes, fiestas, viajes, lo que usted quiera nombrar. Y vale la pena recordar que tan solo Mauricio Funes tuvo 351 millones de dólares en Partida Secreta. Elías Antonio Saca 301 millones de dólares, Francisco Flores 145 millones y Calderón Sol 58.25 millones y Cristian y alrededor de 5 millones. Son más de 860 millones de dólares. Y eso es importante decirle a la población. En el gobierno del presidente no existen las partidas secretas. Y ellos vienen a decir por acá que nosotros no somos transparentes, pero los que se recetaron más de 860 millones de dólares en gastos reservados, en partidas secretas de uso discrecional, fueron ellos. Ministro, ¿qué comentario mereces? Así es, diputado. Ahora todos esos recursos van en beneficio a la población. Todos esos recursos se están incorporando para aquellos proyectos, para aquellas necesidades, para los subsidios, para el complemento a los programas sociales. Todos esos recursos que antes se destinaban para otros temas, hoy están destinados a donde verdaderamente debieron ir siempre, que es a las necesidades de la población. No, 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 no. Es un beneficio para el pueblo porque ya no existe. Y la verdad que nunca debería haber existido. Es demasiados millones de dólares que se robaron, vivían súper bien toda esta gente a costillas del pueblo salvadoreño. Algo que pues, gracias a Dios, con la llegada del presidente Bukele se quitó la partida secreta. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el diputado Soriano en otra intervención. Muchas gracias, presidente. He tomado nota de algunos datos que usted nos ha presentado esta mañana, señor ministro. Y me llama mucho la atención que vamos a destinar 2.144 millones de dólares al pago de la deuda de arena y el FMLN. Y ellos decían en algún momento que el Salvador no tenía la capacidad de honrar las deudas que ellos mismos dejaron. Casi 20 mil millones de dólares nos heredaron en deuda. Y es importante recordarle al pueblo salvadoreño que si ellos no hubiesen endeudado el país a ese ritmo tan desmedido que derivó en sonados casos de corrupción. Ahorita no tendríamos que destinar 2.144 millones de dólares para pagar las deudas que nos dejó Francisco Flores, Tony Saca, Funes y Salvador Sánchez Seren. Y ese dinero lo invertiríamos en educación, salud, seguridad, en obras municipales, en apoyo a los agricultores, etc. Pero como somos un Estado y un gobierno responsable, tenemos que hacerle frente a las deudas que nos heredaron estos partidos políticos. ¿Es así, ministro? Esto es así. Por ello es que nosotros estamos incorporando los 2.144 millones al proyecto presupuesto 2024 porque tenemos que cumplir con esas deudas. Somos un gobierno responsable y hay que cumplir en tiempo y forma con todas esas deudas. Pero es importante, diputado, destacar que las asignaciones o las necesidades de financiamiento las estamos disminuyendo. Yo mencionaba, venimos de niveles de brecha en el año 2020 de 1.200 millones. Esas eran las necesidades de financiamiento que se aprobaron en el presupuesto del 2020, 1.200 millones. Ahora nosotros estamos aprobando una brecha de solo 338 millones. Estamos disminuyendo las necesidades de financiamiento en más de 800 millones conforme lo hacía el gobierno anterior y los gobiernos pasados. Imagínense, 1.200 millones. Y han bajado la brecha, 700 millones. Porque dijo que ya estaban a 300, ¿no? O casi 800 y algo millones la han bajado. O sea, con tiempo que le demos de gobernabilidad al presidente Bukele, por eso tenemos que votar por los mismos diputados o por los diputados de Nuevas Ideas para que el presidente pueda seguir mejorando el país. Imagínense cuánto ha bajado la brecha por pagar. No quiero, ya me imagino yo que en unos cuatro años ya probablemente va a estar mejor el país. Así que, bueno, el diputado Solano no terminaba ahí. Le faltaba tirar otro lardito más. Y aquí se los dejo. Y algo también importante destacar es que de estos 2.144 millones, 1.250 millones va única y exclusivamente al pago de intereses. No solo nos endeudaron, sino que nos endeudaron con intereses altísimos. Dinero que al final iba a parar a las partidas de gastos secretos o a proyectos fallidos o a programas que nunca le llevaron un beneficio al pueblo salvadoreño. Y esto es bien importante recordárselo al pueblo. El Salvador no fue un país pobre. Nos empobrecieron estas mentes que solo se enfocaron en su beneficio personal. Pero qué bueno, señor ministro, qué bueno que la apuesta de este gobierno es reducir la brecha fiscal, orientar el gasto público con mayor austeridad sin aumentar impuestos y sin descuidar la inversión pública. Miren qué importante. La Dirección de Obras Municipales va a destinar 316 millones de dólares a obras municipales. Que ya no se va a perder ese dinero como antes. En inversión pública van más de 1.700 millones de dólares. Y la gente nos pregunta, diputado, miren, yo sé que han construido esta calle, yo sé que están haciendo esto en tales lugares. Y a veces nos preguntan, miren, ¿y cuándo van a venir acá? Vamos a llegar, amigos. Pero ha sido tanto el abandono que ha tenido nuestro país en infraestructura pública por más de 30 años, que los recursos que son finitos tienen que administrarse de la mejor forma y asignarse de una forma que vayamos mejorando, que vayamos cumpliendo ciertos objetivos de mejora de la calidad de vida de la población. Y yo quiero felicitarle, señor ministro. De verdad que la presentación ha sido bastante completa. Nos permite a nosotros como legisladores, como asamblea legislativa, tener un panorama bastante claro de cuáles son las apuestas de este gobierno, de cómo estamos en las finanzas públicas, de cómo estamos avanzando en la distribución de los recursos de los salvadoreños. Así que, muchas gracias. Vaya, no solamente se conformaban, fíjense, con la partida secreta, con endeudar el país y robarse el dinero, porque no hicieron nada, con los maletines negros para los de las empresas privadas. O sea, no se llenaban. Completamente se robaban todo. No dejaban, pero ni siquiera un pedacito del pastel para el pueblo. Un poquito, pues, que digamos, dejemos el último pedazo del pastel al pueblo. No. Todo se lo robaban. Maletines negros, partidas secretas, los préstamos. Hacían contratos con compañías de construcción para crear casas y no podían ni crearlas ahí, porque el piso, la tierra no podían construir ahí, pero les daban los permisos por dinero. O sea, exagerada la corrupción a rebalsar. No había tope. Ellos no sentían el lleno de decir, ya mucho robamos, ¿verdad? Dejemos un poco a la gente. No. Bendito sea Dios que ha llegado el presidente Bukele y estos diputados que lo apoyan, porque ya era hora que esto tenía que parar. Creo que rebalsó, pues. Se pasaron, pues, demasiado. Bueno, y ahorita vamos a seguir con Alexia Rivas, porque también ella ha puesto el dedo sobre la llaga. Escuchemos a Alexia. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, ministro, y toda su comitiva. Buenos días al pueblo salvadoreño y, por supuesto, también buenos días, colegas diputados. He estado muy atenta a la presentación que ustedes han hecho y definitivamente que en ningún apartado he visto lo relativo a las famosas colas presupuestarias, que mucho se ha discutido, no solamente dentro de la Comisión de Hacienda, sino en toda la Asamblea Legislativa, respecto también a la forma en cómo discrecionalmente en el pasado los diputados abusaron de la misma y se hacían modificaciones incluso al mismo presupuesto. Tal es el caso de esas modificaciones que se hacían sin ninguna consulta y sin ninguna justificación. Y, por supuesto, que ahora dentro de esta Asamblea Legislativa se ha tenido el compromiso de tener los proyectos estratégicos presentes, pero sobre todo también poder justificar las razones por las cuales se hacen no solamente algunas modificaciones al respecto. En ese sentido, la semana pasada, algunos diputados de la oposición mencionaban respecto a qué se iba a hacer, no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino también, yo me atrevería a decir, desde el Ejecutivo incluso, para asegurarnos que el dinero no se va a estar moviendo de una cartera a otra. Y en esto a mí me llamaba bastante la atención el tema, sobre todo porque creo que es importante que la gente sepa que ahora desde el Ministerio de Hacienda se están cuidando los recursos públicos. Al final ustedes constitucionalmente tienen el mandato de administrar las finanzas públicas, no es la Asamblea Legislativa la que tiene que decidir la forma o cuáles proyectos se deberían desarrollar en ese sentido, porque para eso existe un plan de gobierno también. Pero quisiera, ministro, también que nos pueda apoyar en ese tema respecto a la forma en cómo ahora se apoyan, sí, siempre a instituciones o incluso a organizaciones que hacen bien su trabajo, pero que se limita también la forma en cómo se apoya respecto a que exista una responsabilidad también desde la Asamblea Legislativa en ese sentido. Muchas gracias. Sí, pues bueno, vale la pena aclarar que en el presupuesto 2024 solo se están incorporando aquellas necesidades que han sido plasmadas por cada una de las instituciones. No estamos incorporando recursos a lo relacionado a las mal llamadas colas presupuestarias. Eso ya no existe en el presupuesto. Hay que ser muy enfático que ese tipo de negociaciones oscuras que se daban acá, pues ya no están en el presupuesto, no se incorpora nada de recursos para ello. Y pues cualquier modificación que se haga en el presupuesto es porque es estrictamente necesaria y todas son discutidas en el seno de esta Comisión de Hacienda. El Ministerio de Hacienda siempre, pues a iniciativa del presidente de la República, cualquier necesidad o modificación al presupuesto que sea estrictamente necesaria, pues viene a la Asamblea Legislativa, se presenta y se discute en el seno de esta comisión. Nosotros no podemos hacer modificaciones entre instituciones, pues eso se aprueba solo en el marco de esta Comisión de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Diputada. Vaya, esto es bien importante porque antes esto lo ocupaban para robar. Y mira de tu ministerio aquí, dame esto porque a mí me hace falta lo otro. Y se robaban entre ellos y no hacían nada, no hacían nada legal o transparente. Incluso en este gobierno se ha visto en las plenarias, que por cierto Claudio Ortiz se enojaba de los presupuestos que cambiaban porque los llevan a la Asamblea, hacen el escrito, hacen la petición de ley, cambiar la votación, o sea, todo va transparente para poder cambiar cualquier presupuesto si hay que necesidad. Pero, como lo dijo el señor Ministro de Hacienda, ellos no pueden cambiar solamente por cambiar. Lleva un proceso si él realmente se tiene que cambiar algún presupuesto. Y ya se ha estado haciendo, como lo hemos podido ver en las plenarias, que ha sido una discusión de la oposición para variar, que nunca están de acuerdo con nada. Así que bueno, nuevamente les digo, es muy importante estar viendo para qué se va a ocupar el dinero de los salvadoreños en este presupuesto de la nación para el 2024. Así ustedes, nosotros los salvadoreños, estamos sabedores de qué se van a ocupar. Aquí en este canal vamos a estar trayendo, cuando inviten a todos los ministros, diferentes carteras de Estado, cuando les estén diciendo, aquí se les entregan tantos millones para que hagas esto, esto y esto, y ellos van a decir lo que van a hacer, y nosotros vamos a entender para qué se va a ocupar el dinero. Vean el video de ayer, el diputado Castillo lo mencionó. Es muy importante que estemos al tanto de estas comisiones. Así que siempre voy a traer los versos, pero estas comisiones se me hacen muy importante que el pueblo, nosotros estemos conocedores de lo que está pasando, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias si llegaste hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué es lo que piensas de cómo está cambiando el salvador. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.